Amiga, diputada de la ciudad, la doctora Inés Parry. Buen día, Inés Carlos Márquez, te saluda. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Es un placer escucharte. Estamos acá con Raúl Varela, antiguo y conocido también de nuestras andanzas militantes en la política argentina. ¡Qué genial! ¿Qué tal? Sí, hacemos un programa con una pluralidad que es extraño. Se nos ocurrió hace unos años y nos va bien en general. A veces se enoja alguno, pero en general no se enoja a nadie. Recién acabamos de tener... Bueno, pero es parte de construir el condicenso, así que está muy bien. Finalmente se construye un consenso. Vos sabés que antes de hablar contigo estábamos conversando con Carlos Damín, el toxicólogo más grande del país, que es director del Hospital Fernández, que forma parte también de un área hoy día de tu ocupación como legisladora, ¿no? Y fue apasionante la charla que tuvimos con él. Te llamábamos... te vamos a tirar dos, tres temas, desarrollarlos con absoluto tiempo que se te ocurra. Nosotros no interrumpimos, somos muy respetuosos. Vimos en estos días el llamado a licitación para la construcción de una alcaldía en la ciudad. Tu mirada sobre esto, si podemos empezar por ahí, si te parece. Mirá que bien. Sí, efectivamente, para sorpresa nuestra, y digo también, la habilitación de la construcción de la alcaldía, depende todavía de una sanción del código urbanístico, ¿no? Porque en definitiva se necesita la habilitación para tal construcción. Y la verdad que producto de la conversación y sanción que existió ya en el primer trimestre del año respecto de lo que fue la llamada ley de reiterancia, lo que sirvió fue para poner en evidencia el nivel de saturación que hay en alcaidías y comisarías respecto de la población. Entonces, entendemos que nadie quiere tener una alcaidía cerca, pero es necesario porque obviamente tenemos que velar por los derechos de todos, ¿no? Y en definitiva eso es lo que significa. Y, por supuesto, en algún sentido, también tratar de descomprimir lo que es el sistema de justicia y cómo está previsto en la detención de las personas que cometen delitos, en definitiva. Entonces, es importante tener un espacio, como también es importante terminar la construcción de Marcos Paz para la transferencia de lo que está previsto que, digamos, Marcos Paz se avanzó en la obra y entiendo que ya está en la fase final, pero falta, digamos, en la fase final el 30 o 4... Sí, creo que es 30 y pico por ciento que falta, no quiere decir que sea el 30 por ciento más rápido de ejecución, ¿no? Pero, en definitiva, estuvo eso pensado para la transferencia de todos los penados que están en devoto. Así que son cuentas pendientes que son necesarias a los hechos de robustecer la justicia y todos queremos que eso suceda, ¿no? Queremos salir a la calle y que nos roben. También no queremos forzar que quienes imparten justicia tampoco puedan cumplir con sus responsabilidades. Inés, ¿cómo te va Raúl Varela? Te saluda, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tenés idea de la cantidad de detenidos que hay hoy en día en cárceles de las comisarías, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires? El 94 por ciento... sí, el 94, aproximadamente el 94 por ciento de los detenidos en las cárceles de la ciudad en realidad corresponden a delitos que no están transferidos. ¿Qué es esto de delitos no transferidos? La ciudad tiene una justicia, digamos, que todavía no es plena. Y cuando digo no es plena es que depende de la transferencia de competencias a nivel nacional. Ya hoy estamos cumpliendo 30 años en la forma constitucional y en todo lugar a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces todavía tenemos superposición de juzgados que son juzgados nacionales y que tendrían que ser transferidos a la Ciudad de Buenos Aires. En materia penal, bueno, la estrategia que se dio y que nos venimos dando, digamos, como Ciudad de Buenos Aires a lo largo de estos años es que se transferieron algunos delitos, pero los delitos de robo y hurto todavía no están transferidos y es por eso que gran parte de los presos que tiene la ciudad corresponden a la justicia nacional y que no la tenemos transferida, ¿no? Es difícil a veces pedirle al ciudadano que entienda cuáles son las limitaciones que los porteños, por decirlo de alguna forma, tenemos en el ejercicio del delineamiento de las políticas públicas que tenemos que trazar propias para la Ciudad de Buenos Aires cuando tenemos tanta injerencia de competencias a nivel nacional y no podemos tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones. En materias que son tan importantes que no tienen más que ver que querer salir a la calle y, digamos, se ha articulado todo esto, ¿no? Pero con todas estas particularidades que recién describía. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un servicio penitenciario propio. ¿Quién estaría a cargo de la alcaldía que se va a hacer? O no sé cómo se va a manejar el tema si se termina la cárcel de Marcos Paz y si la va a manejar el servicio. Son dos cosas distintas. Son distintas. Está muy bueno. Bueno, sí, exactamente. Es muy buena la pregunta porque efectivamente son dos cosas distintas. El sistema del CAIDIAS previsto en la Ciudad de Buenos Aires es propio de la ciudad y tiene que ver con el espacio de detención de los presos para la averiguación de antecedentes y mensurar esa primera audiencia que tienen con el juez. Entonces, la verdad es que el sistema penitenciario es una cuenta pendiente de la ciudad. De hecho, hay algunos proyectos en la legislatura que han ingresado y que, por supuesto, la ciudad puede tener su propio sistema penitenciario. Hoy, por estas características, por supuesto, dependemos del sistema penitenciario nacional y la transferencia de los penados una vez que tienen sentencia definitiva para que cumplan las sentencias en los sistemas de reclusión penal nacional. Así que yo aspiro que en algún momento podamos trabajar en un proyecto de sistema penitenciario propio. De hecho, hemos presentado hace poquito tiempo un proyecto por parte del bloque que lo encabeza Guillermo Suárez, pero que entendemos, todos lo tomamos como propio porque esto que vos bien describías es una necesidad de la Ciudad de Buenos Aires tener su propio sistema penitenciario. Vos sos presidenta de la Comisión de Justicia e integrás también la de Seguridad. Y, a ver, yo creo que la pregunta que te voy a hacer ahora tiene relación con justicia y también con seguridad. En las últimas semanas estuvimos viendo de parte del gobierno de Jorge Macri una importante presencia policial en las calles para desalojar vendedores ambulantes. Ha habido denuncias de violencia, etcétera, etcétera, en medio de una situación económica muy compleja, muy difícil, donde hay gente que no le queda otra que salir a vender lo poco que puede llegar a vender. Y, al mismo tiempo, se está dando mucha publicidad en estos últimos días de parte también del gobierno local del permiso que va a tener la policía que custodia las estaciones de subte para tener estas pistolas testes. En un momento en el cual se supone que es para prevenir delitos, yo no sé cuál será el porcentaje de delitos que se cometen dentro del ámbito del subte, pero sí sé que hay, desde el incremento del costo del transporte, el subte se ha elevado muchísimo, hay mucha gente, que lo vemos permanentemente, saltando los bolinetes. Entonces, temo que esto sea utilizado también para reprimir esta acción. Yo no sé cómo estás viendo vos las dos situaciones, la venta ambulante y la presencia policial con estas características en el subte. Mirá, son distintas cosas. Coincido con vos respecto de lo que es el espacio público, que sin duda es un medio de vida, ¿no? Pero también a lo largo de estos años se han detectado algunas situaciones que por lo menos son irregulares y que nos invitan a la reflexión, ¿no? De cómo compensamos situaciones o cómo evitamos que algunas situaciones se generen. Y ahí voy a describir algunas situaciones. Una es respecto de la venta ambulante, que la venta ambulante en realidad ambulante está permitida. El tema es cuando se instalan y se instalan como bien la denominación lo indica con las pantas, ¿no? Y ahí pasa que hay muchos de quienes se instalan, que se instalan en algunas otras zonas, que tienen negocios y que en definitiva se van a zonas que son como mucho más atractivas en términos de las personas que transitan, como es en Once y como pasa también en la zona de Avellaneda, en el barrio de Flores, y eso de alguna forma genera una, como dirte, competencia desleal para aquellos comerciantes que efectivamente tienen su negocio pagando los impuestos y aquellos que quizá tienen negocios pero que están en zonas económicamente menos rentables y se mudan y se instalan en la puerta del otro. Bueno, ahí hay una situación que es mensurable porque en definitiva hay, como decirte, intereses contrapuestos independientemente de que no desconocemos que hay muchas personas que obviamente utilizan la venta ambulante como un medio de vida más en la crisis que estamos atravesando. Porque no, es insoslayable la crisis económica que estamos atravesando. Pero necesitamos de alguna forma ordenar porque eso también genera algunos otros tipos de inseguridad que cuando vos estás yendo a comprar a un negocio, bueno, te aprovechan la congestión de tránsito peatonal para robarte y obviamente también eso es complejo, hay que administrarlo y en lo que es el espacio público no puede pasar cualquier cosa. Pero con las características de estas situaciones hay que entrarle al tema no solamente hidrolavando lo que no queremos ver sino efectivamente brindando soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Porque también pasa que los corren de un lugar y se terminan instalando al otro. Y también vale decir que hay cierta cartelización entre los propios manteros. Entonces, bueno, es como que hay que tratar de separar quienes efectivamente tienen necesidades y quienes efectivamente pertenecen a organizaciones que aprovechan el espacio público ejerciendo muchas veces la violencia entre las propias personas que se instalan porque hay una disputa muy importante y grande respecto de algunas esquinas que son claves en función al tránsito de gente. Las esquinas que sabemos que transita más gente, esa esquina tiene un valor más grande porque tenés más posibilidades que alguien te compre que una esquina que no pasa nadie y que no te compra nadie. Bueno, eso hay que administrarlo, no nos podemos hacer los tontos, pero por supuesto es antipático cuando están los mega operativos en ese sentido. Y algo parecido, a mí me parece que las tasers fueron como muy, paso ya a la segunda pregunta, ¿no? Muy demonizadas. Hubo una oportunidad, digamos, política por parte de la oposición cuando en definitiva fue el tratamiento para la autorización que pasó en la legislatura, yo en ese momento no era legisladora. Pero son armas de baja letalidad porque dependen las patologías que tenga una persona, no podemos decir que las tasers son armas no letales, pero que en definitiva está mostrado que en lugares como el subte donde también pasan robos y también hay arrebatos y otras, se pueden dar otras situaciones, está mostrado que las tasers son las herramientas indicadas para el accionar en esos ámbitos reducidos. No me quiero imaginar si, digo, vamos por el absurdo, ¿no? Bueno, si se está cometiendo un delito y la única herramienta que tiene el policía es un arma de fuego en un ámbito tan reducido. Bueno, mil veces prefiero que sean las tasers. Y por supuesto, bueno, la realidad es que en el subte no pasa tanto que se cuela la gente por el valor que tiene, si pasa más en el tren, pero bueno, esas son cosas que habrá que mensurar y a lo sumo es una infracción y no es para que haya una reacción desmedida en función de la utilización de una herramienta que tiene la policía de estas características para evitar que alguien no se meta en el subte sin pagar. Hay otras herramientas para eso, pero bueno, esto de vuelta, ¿no? Tiene que ver con cómo nos damos el espacio para pensar quienes tenemos la oportunidad para mejorar las políticas públicas y pensar de cómo integramos a la sociedad y dejamos de tener los niveles de pobreza que tenemos hoy. La última, Inés. Gracias por tu tiempo anticipado de hoy. Y quería preguntarte, pedirte una apreciación. Primero, del clima político en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre todas las fuerzas en este tiempo. Y la segunda, una mirada propia, sos una militante y un cuadro político refinado, vos te conocemos, por suerte, de la actual situación... Muchas gracias. No, 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 las cosas como son, de la actual situación de la sociedad argentina. Los conflictos amontonados, jubilados, universidades, rol del Estado. Una mirada lo más sintética que puedas, digo, te acabo de tirar una biblioteca, pero bueno, te escuchamos para cerrar. Dale. Mira, en la legislatura, a diferencia de los dos primeros años de mandato, yo lo que veo que si bien el clima es raro, hay un clima de mayor diálogo, de construcción de consensos, de articulación política, que producto de que hoy el oficialismo no tiene el número y hay que componerlo, hay espacio para poder trabajar en ese sentido con las herramientas políticas que todos conocemos, diálogo y consenso. Entonces, ahí, a pesar de la confusión y a pesar del ruido externo que hay con los temas que muy bien vos describías, estamos pudiendo generar espacios en donde quizá a veces con mayor confusión ni a veces con mayor claridad, bueno, vemos que podemos construir consensos, construir acuerdos y que esos acuerdos los podemos llevar al recinto. Muestra de eso son que, digamos, toda la casa, toda la legislatura, bueno, salvo algunos espacios, ¿no? Pero la gran mayoría, quiero decir, el peronismo, la Unión Cívica Radical, Confianza Pública, Coalición Cívica, el PRO, votó la habilitación de obras con endeudamiento hace unos meses atrás y esta semana primero se logró el acuerdo con el PRO, logró primero el acuerdo con el peronismo y logró un acuerdo para la catalogación de inmuebles que teníamos dudas, no porque creíamos que no sea conveniente la catalogación, sino por la metodología en la que se conformó el listado. Pero bueno, logramos ponernos de acuerdo y ambas dos cosas que son importantes se han sancionado con unas mayorías novedosas que el año pasado eso no existía. Y en lo que es a nivel nacional, la verdad que el ataque permanente del presidente de la nación a los sectores que dijo que iba a tratar de recomponer es por lo menos un llamado de atención muy grande, ¿no? Sin contar los niveles de violencia que maneja, sobre todo para con los periodistas fundamentalmente que son los que echan luz a la realidad que a veces se nos pasa por el costado. Entonces, son llamados de atención, el que beneficie a los sectores más ricos en contra de los jubilados, en contra de los estudiantes, atacando la educación pública, bueno, esperemos que se vaya disipando y que quede en claro cuáles son las consecuencias de eso debido a que el año que viene tenemos un año electoral en donde, por supuesto, el presidente va a ir a tratar de recomponer la composición del Congreso para tener las mayorías necesarias, pero que en función de las grandes leyes que faltan, como ser la modificación de las leyes laborales, bueno, tener una limitación porque si no, no sé dónde vamos a terminar. Gracias, Inés, por tu tiempo. No, a ustedes. Muchas gracias. Luego, mañana te mandamos este audio que va a estar en un montón de sitios que te avisaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.